Se que me va a dejar Y sé también que no hay manera De regresar el tiempo como ahora yo quisiera Y hoy no me alcanza todo el resto de mi vida Para pagar la cuenta que hoy está vencida Sé que me va a dejar Muy a pesar de mis intentos Pues de lo bueno Tengo pocos argumentos Y en las paredes de esta casa Se ha impregnado Lo que yo he sido y hoy la aleja De mi lado Un egoísta, un loco enfermo Posesivo Creador del tiempo en que la echaba en el olvido Calculador de todo a mi conveniencia Un perro en rabia disfrazado De paciencia Un anfitrión de noches con amaneceres Conocedor de todos sitios Y placeres Cuánto daría por cambiar Toda mi historia Tan solo por borrarle el alma Y su memoria Tan solo por borrarle el alma Un egoísta, un loco enfermo Posesivo Creador del tiempo en que la echaba en el olvido Calculador de todo a mi conveniencia Un perro en rabia disfrazado De paciencia Un anfitrión de noches con amaneceres Conocedor de todos sitios y placeres Cuánto daría por cambiar Toda mi historia Tan solo por limpiarle el alma Y su memoria Conocedor de todos sitios y placeres 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 Gracias por ver el video.